¡Suscríbete al canal! 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 No es nada, voy a escribir conmigo, no voy a preparar, solo teníamos que ver, pero me dijeron que el injusto no se ha escrito, porque el injusto no se ha escrito, porque el injusto no se ha escrito, porque el injusto no se ha escrito. Menos tú daros que digas, mientras no te lo sientes, dejamos la verdad, vamos a ver, pero me dijeron que el injusto no se ha escrito, porque el injusto no se ha escrito, porque el injusto no se ha escrito, porque el injusto no se ha escrito. Gracias a todos Qué maravilla estar aquí Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos